...se ubicó ya aquí en Citogra, va a ingresar Gran Patriarca, el Imparable. Se ubica Gay Bridge, lo mismo hizo Costa Mía. Va a ubicarse Duvay Rose. ...preparándose. Partieron. Se va y en la delantera, en el segundo Gran Patriarca, por fuera Costa Mía, en la curva de los 900. Se va y en la delantera, segunda Costa Mía, esta cuarta distancia. Tercero por fuera se ubica Gay Bridge. Cuarto Gran Patriarca, quinto Big Mondo, sexto por el centro Al-Hakam. Séptimo por los palos, un día con suerte. Penúltimo el Imparable. Último lejos, Lutwell. Están entrando a tierra derecha, por el centro Costa Mía, en la delantera. Segundo Se va y... ...tercero Gran Patriarca, cuarto por fuera Duvay Rose. Quinto Gay Bridge, sexto Al-Hakam, pasaron los 400. Costa Mía sigue en la delantera, segundo Gran Patriarca, tercero Se va y cuarto Gay Bridge. Quinto Último Romance, en la sexta ubicación, Duvay Rose, 200 metros finales. Costa Mía sigue en la delantera con un cuerpo, segundo Gran Patriarca, este a corta distancia. Está pescozo, los dos iguales, Gran Patriarca va pasando al primer lugar. Fácil, segundo queda Costa Mía, a medio cuerpo y gana Gran Patriarca por un cuerpo. Segundo queda Costa Mía, tercero parece Bartén del cuarto. Quinto Se va y quinto Último Romance, en el sexto queda el imparable. Después vienen Un Día con Suerte, Gay Bridge, Al-Hakam, Big Mondo, Duvay Rose, Justincito Crack, Lutwell. Y en esta 15ª carrera nuevamente, el Corral de Jorge González y Benjamín Sancho, transformados en parte de los destacados del día, aquí con el hijo de Steve Wonderboy, Estú mis pasiones, y el dividendo de un peso con 90, era el gran favorito de la prueba. El segundo lugar, para el número 9, Costa Mía, a 7 pesos y 20 centavos. Esperamos el orden oficial. Gracias. Décimo, quinta carrera, primero el 3, Gran Patriarca, segundo el 9, Costa Mía, tercero el 1, Sebay, cuarto el 5, Bartender, quinto el 10, Último Romance. Ganada por un cuerpo, el tercero a cinco cuerpos y medio, el cuarto a medio pescuezo, el tiempo, minuto 9 segundos y 15 centésimas. Preparándose. Partieron. Sebay en la delantera, en el segundo, Gran Patriarca, por fuera, Costa Mía, en la curva de los 900, Sebay en la delantera, segunda, Costa Mía, esta cuarta distancia, tercero por fuera, se ubica Geybridge, cuarto, Gran Patriarca, quinto, Big Mondo, sexto por el centro, Aljacán, séptimo por los palos, un día con suerte, penúltimo el imparable, último lejos, Lutwell. Están entrando a tierra derecha, por el centro, Costa Mía en la delantera, segundo, Sebay, tercero, Gran Patriarca, cuarto, por fuera, Dubai Rose, quinto, Geybridge, sexto, Aljacán, pasaron los 400. Costa Mía sigue en la delantera, segundo, Gran Patriarca, tercero, Sebay, cuarto, Geybridge, quinto, último, Romance, en la sexta ubicación, Duberro, 200 metros finales, Costa Mía sigue en la delantera con un cuerpo, segundo, Gran Patriarca, este a corta distancia, está pescueso, los dos iguales, Gran Patriarca va pasando al primer lugar, fácil, segundo queda Costa Mía, a medio cuerpo y gana Gran Patriarca por un cuerpo, segundo queda Costa Mía, tercero parece Bartén, de cuarto, Sebay, quinto, último, Romance, en el sexto queda el imparable, después vienen un día con suerte, Geybridge, Aljacán, Big Mondo, Dubai Rose, Justin Cito Crack, Lutwell.